El jefe de promoción y servicios escolares del Planetario Bachilleres de Chiapas, Irene Galvez Artuzar, anunció la sexta edición de Noche de Estrellas que se realizará el próximo 29 de noviembre a partir de las 4 de la tarde a 10 de la noche. En dicho evento personal de la Máxima Casa de Ciencia y Tecnología iniciará conferencias, charlas, eventos artísticos con la participación de diversas escuelas de la región. Se acerca Noche de Estrellas, ya es el próximo 29 de noviembre y es nuestra sexta edición también en Tapachula y a nivel nacional y para ello cada vez estamos tratando de que sea mejor año con año y nuevamente estamos convocando a jóvenes que deseen ser personal para sumarse a esta fiesta cultural, astronómica, con el objeto de capacitarlos previo al evento y en esta ocasión que está dedicado a la cristalografía, por el año internacional de la cristalografía, el tema va a ser los cristales. Entonces tenemos una invitación para que el 14 y el 19 de este mes se lleven a cabo talleres sobre este tema y el aprendizaje en el manejo de telescopios para que ese día jóvenes de edades en bachillerato universitario que deseen ponerse la camiseta literalmente nos apoyen en Noche de Estrellas. La entrevistada apreció que previo a la Noche de Estrellas el comité de este mismo y el planetario de Tapachula están convocando a los jóvenes con el objeto de capacitarlos antes del evento en temas de cristales y telescopios dedicado al año internacional de cristalografía 2014. Galvez Altursar dijo que este año se celebra el centenario de la difracción de rayos X que permitió el estudio detallado del material cristalino. Manifestó que los estudiantes de bachillerato y universidad que deseen capacitarse pueden acudir a los días 14 y 19 donde se llevarán los talleres al interior del planeta de Tapachula. El programa de Noche de Estrellas previo a dos días vamos a estar haciendo un taller de cultivo de cristales para ello se invita a la población principalmente a los estudiantes a que participen es un evento gratuito en el que vamos a trabajar con material para que el día 29 ya puedan ver cómo se crearon los cristales. Eso es previo y ya en Noche de Estrellas a partir de las cuatro de la tarde a días de la noche estaremos ofreciendo charlas como siempre, talleres relacionados con cristales y con la ciencia, el evento artístico que es parte importante también con la participación de diversas instituciones y explicaciones en el tomo digital.